¿Dónde está? ¡Coño! ¡Brys! ¡Qué Новómata! ¡Qué trajo! ¡Qué susto me has dado! Muy buenas detes y lindas señoritas. Soy Alvengay bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí de nuevo en el cementerio, en el nuevo mapa de Halloween. Amele en una noche de terror en el cementerio. Estoy aquí. Vale. listos para pasar guillotina chen 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 gooo voy al cementerio tal cual a las tumbas que pasa cuncha la olura mierda mierda ya hay gente detrás mio no? si no? que miedo cuncha ha habido muertes detrás mio no 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 vaya y pillo me mato una pala es que la pala aqui tiene poderes sobrenaturales estamos en el pico y pala es el mapa de la pala y el pico no me he puesto la pala cuncha la olura lol really? pero te has asustado cuando has visto a morir a gente detrás tuya no? un poco un poco joder estamos detrás tuya ya ves nooo ven aqui nooo vengare a mi amigo no eso no es un pico es una hoz hay una hoz una guadaña mas que una guadaña a ver voy ateando el horizonte en busca de los asesinos asesinos pero bueno por favor que buka que me hacéis ya ves si yo me he librao por poco osea coño 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 he matado a rusa bueno si vale signa rusa he visto una sombra por ahi ah no estoy en trataudes nooo nooo en serio willy con un pico y va a cincuentes bueno claro si compensa un poco osea me da miedo estoy indo a las crías nooo ve detras corre 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 ve detras mátale mátale dale uuuh la pala la pala nooo hay alguien aqui hay alguien aqui te estan siguiendo nooo 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 ya ves 4 fantasmas osea me ha salvado pante y melee no? si 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 que si no pillé ya ha pillado De hecho, es que siempre queda una partida Porque te tengo que dar tres veces, ¿no? ¿En serio? Joder, yo solo veo una Bueno, veo Noto muerte yo ¡No! Joder, con las tías Estoy aquí ¡Pam! ¡Cuño! ¡Cuño! Mira, ves tres Te tengo que dar tres veces, tío Pues puede ser Es posible Lo han cambiado Porque antes esto, no, ¿eh? Antes era igualmente muerte, muerte Pero ahora te mato, ¿sabes? Jopetas Ay Qué bonito No, no, no Oigo paso detrás mío No, 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 no Alvin Si te digo que te he sacado el ojo Pero literalmente Ha salido volando ahí la cuenca Te ha salido que la salga y tú Ha salido un huevo volando ahí, Blanco Es tu ojo Es tu ojo, joder ven, ven aquí chico, ven ven no, tu no ven detrás, detrás de este no, 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 no joder, estoy tiritando y esto no hace daño mierda no, no, la pala, la pala, la pala estoy encima de las tumbas merga yo detrás, yo debajo ala, ala un fantasma me ha atravesado y no puedo hacer calabazas, tenia que haber alguna cosa en plan, le das con un cuchillo a una calabaza y te sale una cara ala, ven, ven no, he oido algo detrás ven al medio, por favor cuidado que esta Luffy, te lo dejo y luego voy yo mira, ven, mira al medio detrás que? mira detrás, detrás, detrás detrás, detrás detrás de donde? yo detrás, joder, ala detrás mio, hostia puto mal rollo, tío es el Drácula ahí no ya me vino el empalador madre mía pero tío, habéis pasado de todos y no me habéis visto, no me jodas no, no, y además en un sitio que en teoría es para ver pero no sé, estás ahí, tengo que ir he cazado al ruso he cazado al ruso pico de poder toma, ese ha sido click derecho ya ni ese me has dado, me has dado, eh confiamos que me has dado ya, pero yo es que click derecho no no, porque no te mato con el click derecho lo matas con el pico? no, porque tienes el guantes, eh uy, el chaleco este, los cojones uh, no, 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 no si llevas ese chaleco no te puedo matar de click derecho me clic izquierdo tres veces buen chaleco, buen chaleco, buen chaleco, chaleco bueno, chaleco bueno no, no, el hombre del pico, el hombre del pico, joder tío, detrás vuestra, por favor coño eh, tío, esto es un bug o que? o sea, te metes aquí y eres invisible porque ha pasado delante de mi cara o sea, me está persiguiendo, me pongo y me ha esquivado es que no se te ve, tío detrás vuestra, por favor coño eh, tío no sé, yo antes te veía pero, o sea, no me fijaba tío, te mueras ya no, no, el de la pala, el de la pala me da miedo oh, oh pero es que ha sido un plan surrealista es plan, me pongo, me está persiguiendo y de repente como si fuese invisible me esquiva, ¿sabes? típica peli de ta, 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 ta jo que pillamiento en la fragoneta, ¿puedo subirme? si, estoy en la fragoneta en la fragoneta eh soy Manolo el de la fragoneta joder, la pala de la muerte el palote de la muerte, coño pico coño pico y a la cabeza ay la puta fragoneta, tío ay venga en fila, ¿no? ¡en fila! ¡Hola! ¡cajeros! hombre, estás ahí arriba, nos estabas llamando sutilmente no, le estabas diciendo hola me pico ahí del pie puño me da miedo de la pala, de repente lo tengo detrás Como a ti un poco antes ¡No! 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 Yo es que detrás tú ya no puedo ir porque llevas el chaleco Eso ahí Acaba de ver cómo puedo hacer una Un momento, Willy Creo, creo que puedo hacer una ¡Pierda! Me han visto ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda, mira! Tu compañero también ¡Madre mía! O sea, oigo paso detrás Sí, sí, había pasos detrás Siempre mire atrás, nunca mire atrás Eso No sé, no sé Si mi opa te doy me hace un susto, joder Y tampoco apague la luz Hay, hay una peli que es eso No apague la luz ¡Ah! 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 ¡Joo! Ardín! Creo que te he cogido del cuello y te tiro al suelo Pero así, eh, con cariño En plan, con el blau jala, te cojo con el palo ese y pam, para el suelo Eso No No me ha visto, en serio, me ha visto, me siento ignorado, tío No me ha visto Antes de que me veas y me mates No, si yo estoy en un árbol Mierda Yo estoy intentando subirme al tejado de la caseta Al lado tuya, mientras Opa, vale, no consigo llegar Hola Hola, soy yo Bueno, en realidad estoy en el campanario Oh, ya te he visto, ya te he visto, estoy aquí, estoy aquí abajo tuyo Al lado, eo, ¿me ves? Eo, sí, me ves No Se cayó Hola, hola Hola, ay Dios Esto es la barra del bar, no del minibar Hola, ¿qué quiere? Un picotazo Ay Dios A ver, ¿dónde anda? ¿dónde anda el señor de pico? El señor de pico está aquí Aquí Coño, señor de pico, joder Señor de pico Joder ¿Y la pala? La he comido No, no, la pala está aquí delante mío Pala, pala, pala Fuera, pala Quería hacerle daño a mi compañero ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? El señor de pico Opa A luz mía, dame Doble slide Madre mía ¿Sí? Sí Joder, picotazo encima de ahí desvalando Cao, pica hielo, pica hielo Pues eso ¿Dónde estáis? ¡Coño! ¡Pryce! ¡Pamaya, que te trajo! ¡Qué susto más, Rao! Parecía ya una animación de un puñetero fome levantándose a la tumba Es que estaba en la tumba, tío Por eso Dios, joder ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Mara gente! ¡Mara gente! ¡Estaba en mi cuarto al final! ¡Ay! ¡Ahí, te he visto, te he visto! ¡Te he visto! ¡Dé para acá el pico! ¡Dé para acá el pico! ¡Coño! ¡Toma! ¡Te vengo! ¡Guas, guas, guas, guas! ¡Guas! ¡Calla! ¡Ya, pero la pala está en ataque! ¡Ah, esta pala es un palote! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O sea, veo sombras por aquí? ¡Sí, coño, sombras! ¡Veo la pala asesina! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Hala, el pico! ¡Pico tazo! Pico, pico pala Pico pala, eso, el pico pala ¡Suprise! ¡Pah! ¡Oh! ¡Toma! ¡Y nos llevó segundo! ¡Lol! ¡Tie, hemos quedado más o menos! ¡Suprise en toda la cabeza! ¡Qué buena! ¡Qué risa! ¡Ay, Dios mío! Oye, lo de las gafas que llevas parece Mickey Mouse la parte de arriba ¡Un Mickey Mouse zombie! O sea, veo cosas chungas donde no, 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 no Te ha gustado mi despertar de zombie ¡Joder, qué mal rollo! ¡Ay, que joder! Porque estaba el compañero, chavales, que si no... ¡Madre mía, qué susto! En fin, chicos, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! TABRE! TABRE! ¡Te Stellar! ¡Chao, chao! TABRE! Gracias.